Hoy han sido anunciados los juegos gratis que llegarán a los suscriptores de PlayStation Plus el próximo martes 3 de abril. Comenzamos con los juegos que llegarán a PlayStation 4. El primero es el juego en tercera persona de acción, aventura y mundo abierto situado en el universo de Mad Max. Sí, Mad Max el videojuego, donde pueden recorrer las arenas en busca de gasolina, acabar con bases enemigas, obtener recursos para mejorar nuestra base, mejorar nuestros vehículos, armas, etc, etc, etc. De este juego ya tenemos una reseña aquí en el canal y la verdad creo que las primeras horas son bastante buenas pero luego me pareció que se vuelve demasiado repetitivo y tiene un problemita por ahí con los cuadros por segundo se me hace que es muy variable y a mí me causó mareos cuando entré en estas bases cuando los espacios se reducían bastante era así como... pero creo que al final de cuentas es un buen juego y trae muchas horas de diversión. El segundo es un título de conducción arcade al cual le tenía ganas desde hace mucho mucho tiempo pero entre una cosa y otra llegaron algunos modos muy especiales para Grand Theft Auto en cuanto a lo que es vehículos y terminé pensando que pues no tenía caso si ya tenía algo muy parecido en otro juego. Se trata de Trackmania Turbo, un frenético juego de carreras arcade con unas pistas muy locas por ahí de repente estarán conduciendo de cabeza, etc, etc. Se me hizo muy divertido el demo, lo pueden descargar gratis en Playstation Store y es un juego muy colorido, se siente de veras que vas bastante rápido en las pistas y sí requiere de una buena habilidad para sortear todo lo que son las curvas estas vertiginosas y creo que es un buen juego pero sí quedó aplastadito por los demás. Para Playstation 4 y Playstation 3 animal llegarán In Space We Brawl un shooter arcade a dos palancas que se asemeja mucho a asteroides donde tú y hasta tres amigos pueden darse la madre en combates espaciales cuenta con ocho zonas distintas, 150 combinaciones nave arma y compra cruzada entre Playstation 3 y Playstation 4. Para mí este juego no tiene mucha importancia porque yo ya tiene así mucho tiempo que no nos juntamos amigos para empezar a jugar un juego sino que ya más bien todo se ha volcado al cooperativo online o al competitivo online y no sé, regresar a Playstation 3 y regresar por un juego que parece un asteroide si se ve así como que... O sea, si de repente tiene una reunioncilla o algo va a estar divertido de otro modo no creo que valga mucho la pena y un juego que se ve horrible, Toy Home que es un título de carreras arcade con... cuenta con pantalla dividida de hasta cuatro jugadores y listas de puntuación globales esto es todo lo que ofrece son estos mini carritos conduciendo dentro de una casa, sobre la mesa, el piso y quién sabe, tal vez deberían hacerlo en el excusado y de paso irse por el drenaje y para Playstation Vita llega 99 vidas un brawler de aspecto retro o también podremos llamarlo un juego de acción y desplazamiento lateral con hasta 11 personajes seleccionables juego cruzado entre Playstation 4 y Playstation 3 es decir, pueden jugar juntos los jugadores de Playstation 4 con los de Playstation 3 y es para hasta 4 jugadores, tiene 6 niveles de historia con sus jefes modo versus, supervivencia, cuenta con múltiples armas, ataques especiales y también compra cruzada entre Playstation Vita, Playstation 4 y Playstation 3 y el último de la lista es el reboot de Q-Bert que de reboot honestamente no le vi nada este es un juego arcade que podría decirse de plataformas y puzzles donde tienen que ir saltando de cubo en cubo esos son hexágonos imbécil hasta pintarlos todos, evitando por supuesto a los enemigos podría decirse que este juego es el papá de Catherine no me menten la madre y pues, algunos les traerá sin duda recuerdos de los arcades aunque hay cosas que me parece es mejor olvidarlas tienen hasta el 3 de abril y hasta el 30 del mismo mes para agregar estos juegos a su librería creo que este mes Playstation 4 se salva porque podríamos decir que son dos buenos agregados no son malos juegos, los dos aguantan Playstation 3 se lleva la basura pero Vita lo viene a salvar con 99 vidas y tal vez Q-Bert dependiendo de gustos o disgustos que les pareció a ustedes este mes de Playstation Plus es bueno, regular, malo háganmelo saber en sus comentarios no olviden suscribirse al canal si aún no lo hacen dejarme todos sus pulgares arriba y compartir el video yo soy Fru y esto es Fru's Gaming Channel bye bye